¡Suscríbete al canal! 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 Enfamos Acá gana en Timfamos Entonces Timfamos viene para acá Ya Y en F Ah, su madre, que difícil de hacerlo Enf, ya Pasa en el pingüete, ya Y su papá Daí viene Timfamos Anón, anón Aquí baja anón, ya, anón Ah, y aquí sí Yo creo que mi calça de once va a la mierda Y pasa anón, en mi opinión Ya, pasa anón Anón pasa Y acá viene ese re Timfamos Como ese re perdió, ese re está aquí Ese re Se encontra Rokori, gana Rokori Rokori pasa, Rokori, anón Rokó, ya Entonces pasa anón, que yo creo Unqui Acá tenemos no ping Timfamos Barra Timfamos Timfamos unón, creo que pasa unón De ahí tenemos unón Contra no pinguechi Que yo creo Que cualquiera puede ganar Yo creo que cualquiera puede ganar Ahí está, esto es Si quieren saque un clip Nomás Esto va a ser las clasificatóres Así va a ser Puta A veces veo películas Donde los genios Hacen cosas así, ¿no? Y empiezan a hacer Y sale un culo de hueva Dos minutos después Los doritos Y puta Está muy bonito este cuadro Vean Mira como está todo lleno De pensamientos Ideas Pero ya está Pero ya Olvide Olvídate Listo gente Listo, listo, listo Vamos a jugar ya Vamos a jugar Un dotivo Un dotivo Pero ya está Listo Vamos a jugar